¿Cómo emprender una empresa? ¿Cómo emprender una empresa siendo mujer? Principalmente relacionada a las importaciones y exportaciones y ahora quisiera yo seguir con un tema un poco más cultural que es entender en dónde está parada actualmente la mujer en el mundo. Afortunadamente está un poco mejor en términos generales, en términos de leyes, de derechos, de obligaciones, pero aún falta un camino muy largo por recorrer. Les voy a explicar un poco la actualidad, cómo las empresas ven a la mujer, qué dificultades hemos tenido y para jalarlo un poco más a la realidad actual, les voy a platicar un poco del papel que ha tenido la mujer durante la pandemia, durante el COVID y cuál va a ser principalmente el rol de la mujer en la activación económica, que va a jugar un papel importantísimo. Y la mujer va a ser parte fundamental para esta activación económica que viene después de la crisis. Es una crisis, obviamente sabemos, sanitaria, pero que jala una crisis social, una crisis económica, una crisis política. Entonces, ¿en la mujer dónde va a estar parada? Y cuál va a ser su papel, ¿no? Hablemos un poco de la mujer en la actualidad. Aunque existen muchísimos esfuerzos por hacer una igualdad de género como tal, no hemos logrado el 100%. ¿Y a qué me refiero? En el siglo XX se empieza a entender a la mujer como importante en la toma de decisiones, en el gobierno, en la participación de empresas, pero aún así sigue estando un porcentaje muy grande la participación de hombres en la parte laboral que la de mujeres. Y esto no quiere decir que porque no haya un sentido de deseo, sino por muchos otros factores que ahorita vamos a platicar. Primero que nada, vamos a hablar acerca de los factores que han limitado a la mujer a esta participación activa en las empresas, ¿no? La jornada de trabajo de una mujer no simplemente son sus 6, 8 o 10 horas de trabajo profesional, digámoslo así, sino que es un trabajo 24-7. El trabajo del hogar resulta ser en ocasiones mucho más complicado o más demandante, para hablar en términos generales. Y ese trabajo continuo de la mujer es el que la ha dejado atrás, la ha dejado desfasada en términos personales. Suelen ser las mujeres las que piden muchos más permisos en el tema en unas empresas, por eso los contratantes no buscan tanto a la mujer, porque los permisos de mi hijo está enfermo o mis papás, soy la responsable del cuidado de adultos mayores, o soy la responsable de ir a los festivales, o soy la responsable de recoger temprano a mis hijos. Esta parte, el contratante ve a la mujer como débil o como me va a pedir muchos permisos, va a estar faltando mucho, tiene otras responsabilidades y yo no soy la prioridad. Cuando en México, desafortunadamente, el hombre le da muchísima prioridad al trabajo, digo desafortunadamente porque el hombre es quien está perdiendo tiempo de calidad con la familia, no es, digamos, culturalmente hablando, porque obviamente la responsabilidad de un hijo debería de ser equitativa entre el hombre y la mujer, pero por temas culturales de nuestro país y de la mayoría de los países, el hombre no es el responsable, ni de pasar por los hijos, ni de dormirlos, ni de darles de cenar, y todo este trabajo que hace la mujer, la traza, nos quita como un papel importante que jugar en las empresas. En los puestos en las empresas de responsabilidades altas, no se les da a la mujer, porque se les ve como un ser, no inferior, pero por lo mismo, le va a dar menos prioridad, tiene otras responsabilidades, y eso nos ha dejado en desventaja en muchísimas empresas internacionales y nacionales, en donde los puestos, altos puestos y de toma de decisiones, no los manejan las mujeres. En América Latina la lucha es incansable, hay un retraso cultural en esta parte de la igualdad de género, de género muy importante, digamos que la ONU y el mundo tiene una forma de calificar con puntos a los países que mejor se desarrollen en este tema de igualdad, y México está por abajo, pierde muchísimos puntos, más o menos como 30 puntos pierde, en temas de toma de decisiones, participación gubernamental de las mujeres, participación en empresas, etc. A políticas sociales, en donde existan guarderías, en donde existan primarias y secundarias con horario extendido, en donde se les otorgue a los niños servicios de alimentación también, y de cuidado, y de responsabilidad psicológica también, no nada más educativa, en donde la mujer pueda sentirse tranquila de tener a sus hijos cuidados en estas instituciones. Esto, ¿quién lo tiene que hacer? Pues el gobierno. ¿A qué otras políticas sociales me estoy refiriendo? A apoyo en maternidad, y ahorita les voy a poner ejemplos de los mejores países calificados en el tema de igualdad de género, ¿qué es lo que están haciendo? Licencias de maternidad, la verdad en México está muy escaso, y nada más está en la maternidad, no en la paternidad, lo que desde ese punto aleja a los hombres a hacerse responsables de su paternidad, o más que nada está mal dicho hacerse responsables, pero a ser parte de la vida de sus hijos. La participación de la mujer en la vida laboral, o profesionalmente hablando, la participación de la mujer es de un 49%, cuando de los hombres estamos hablando de un 75% de participación en la vida laboral. ¿A qué se debe esto? Porque las mujeres tienen trabajos vulnerables, y a qué me refiero con vulnerables, son trabajos en un ámbito de la economía informal, o sea, no están contratadas de manera oficial, no tienen permisos acerca de salud, ni están inscritas en el sector salud, no tienen todos los beneficios sociales, entonces esto hace que la mujer siendo contratada en el sector informal del país, tenga menos remuneraciones. Entonces es muy difícil tener o adquirir préstamos o adquirir cuentas bancarias con este poco salario, que no es igualitario al de los hombres, y es un salario que está en el mundo informal, digamos, no puedes comprobarlo, lo que no te hace poder ir a pedir un préstamo, etc. Entonces la mayoría de las mujeres está contratada bajo un sector informal, que nos aleja de todas estas políticas sociales que nos podrían ayudar. En el caso de México hay un alto índice de pobreza, ¿qué genera? La pobreza genera falta de educación, falta de especialización, y falta de conocimiento, y al contrario, ¿qué buscan las empresas o organizaciones o instituciones formales? Justo eso, especialización, conocimiento, educación. Y la pobreza estar tan latente en el país, en la sociedad mexicana, pues nos aleja de los recursos educativos, que sin estos recursos educativos tenemos menos probabilidad de tener un trabajo formal como tal. Hay un estudio muy importante, y justo les quería yo enseñar una gráfica, acerca de qué pasaría si a la mujer se le involucra más en el tema económico. Y esto ha generado muchísimo ruido, porque justamente se ve como el PIB, el Producto Interno Bruto de un país, podría acelerarse de manera impresionante, impresionante, más que si ese 25% de no participación de los hombres, porque como hablamos, el 75% de la participación de hombres está activamente trabajando en empresas y en el sector formal, mucho más aumentaría el PIB del mundo, o más que nada del país, si participaran las mujeres, a que si este 25% de los hombres regresaría a participar. Entonces es impresionante cómo la fuerza laboral de la mujer podría tener un impacto súper positivo. Y me quería darles un poquito de ejemplos, que podemos tomar como ejemplo, como tal, de los mejores países calificados en el tema de la equidad de género. El primer país calificado como el mejor país es Islandia. ¿Y qué es lo que hace Islandia? Primero que nada, la brecha entre hombre y mujer se ha ido desvaneciendo y aunque es el mejor país para considerar la equidad de género, sigue teniendo problemas. No está al 100% integrado, pero están a pasos muy, muy cercanos de hacerlo. ¿Y qué ha hecho? Principalmente hacer leyes, crear leyes que, obviamente, si la ley no la cumples, tienes una consecuencia. Entonces sí se castiga a quien no cumpla estas leyes. Y esta ley básicamente es salarios equitativos. No hay salarios por diferencia de género, que en México pasa mucho. Habiendo tenido el mismo puesto, al ser hombre, puedes llegar a ganar más, teniendo el mismo puesto en una empresa. Y en países como Islandia, por ejemplo, hay una ley de igualdad de salarios. Eso que hace que la mujer tenga la misma capacidad de producción o la misma capacidad de poder comprar cosas, la misma capacidad de pedir préstamos, la misma capacidad de contribuir en el país de manera activa que un hombre. Y en México no. O sea, la mujer no tiene la misma capacidad monetaria como para consumir lo mismo que un hombre. Hay leyes que exigen participación en el gobierno equitativa. O sea, que haya el mismo número de mujeres que hombres participando en ciertos sectores gubernamentales. En la Cámara de Senadores, en la toma de decisiones, primer ministras, presidentas, etc. También hay una ley muy importante que creo que esa sí podríamos empezar a adaptar. Es licencia de maternidad y paternidad. ¿A qué me refiero? La mujer tiene tantos números de meses pagados, obviamente, por la empresa para ocuparse de un recién nacido. Y el hombre también. Entonces, hay meses en las que el papá o el hombre se hace cargo de... Y la mamá puede ir libremente a trabajar. Aquí en México lo que pasa es que cuando una mamá acaba su periodo de maternidad, encarga a su hijo con papás, con familiares o en guarderías, que, repito, estas guarderías no son muy buenas instancias, no tienen la infraestructura adecuada, y tienen que regresar. No se le ve al papá como quien podría también ocupar ese puesto. Entonces, creo que hay mucho trabajo que empezar a hacer en temas culturales. Hay que empezar a darle el mismo rol al hombre que a la mujer. Y eso en Islandia está pasando. En Islandia también viene una historia cultural, mitológica, en donde la mujer es fuerte y es diosa y es la tomadora de decisiones. Y eso hace, la verdad, también la mitología importante a la mujer y los ha ayudado. Han habido primeras ministras mujeres y, pues, como mujer puedes elegir... El tema más que nada está en la elección, ¿no? Puedes elegir dedicarte a lo que más te gusta de lo que más piensas que podría ser mejor en ámbitos arquitectónicos, de ingeniería, de diseño, de la construcción, etcétera. Que en México, muchas veces, la mujer solamente está limitada a ciertos sectores. A ser sectores más agrícolas, sectores que no tienen que ver con la especialización científica ni de ingeniería, ¿no? O sea, como que eso sigue estando muy diferenciado, no hay equidad de profesión, más que nada. Otro ejemplo que me encanta compartir es Finlandia. Y justamente Finlandia, hablemos... Me voy a salir un poquito en el tema de qué está haciendo, si no ha sido de los mejores países que han respondido a la pandemia. Y probablemente podrá ser porque esos líderes de toma de decisiones son mujeres, ¿no? O sea, eso se está estudiando mucho. Más que nada, Finlandia fue el primer país en darle voto a la mujer. Y eso, ¿qué hace? Acerca a la mujer a la participación de gobierno, a la participación de toma de decisiones. Hay siete meses de maternidad, que se comparten entre hombre y mujer. Y lo que hacen, muchas veces es, de estos siete meses, un mes la mujer se toma antes de haber dado a luz, ¿no? Como para prepararse, etc. Tres meses se toma la mujer y tres meses se toma el hombre. Y esto ha generado, además de... Dejemos la equidad de género, de a un lado, un beneficio en las familias, un sentido de pertenencia del papá en la familia, de los hijos siendo educados por papá y mamá equitativamente. Esto va a generar un bienestar social muy importante. Hay un consejo en Finlandia, se crea un consejo que se le llama como Consejo de Igualdad, que está especializado en revisar temas de abuso, abuso sexual, violencia de género. Una mujer se siente libre de denunciar a su pareja, cosa que aquí no pasa. ¿Y por qué no pasa mucho en México? Porque hay una dependencia. Cuando una mujer es dependiente a su pareja, dependiente económicamente de la pareja con la que vive, muchas veces no le es fácil denunciar o no le es fácil renunciar a esa pareja. Y en Finlandia no pasa esto. ¿Por qué? No nada más porque el consejo se encarga de buscar, ayudar a las mujeres que están siendo violadas o violadas sus derechos, sino porque la mujer, con todas las leyes que hay, sí se considera una persona independiente. Ahora me quiero enfocar en la situación de la mujer durante el COVID, durante esta emergencia sanitaria y crisis. La pandemia que hizo nos vino a dos cosas. a aislar, obviamente, porque obviamente le vamos a dar prioridad a la salud y a que cada quien tome de nuevo sus roles. ¿Y qué podemos hacer con esto de nuevo sus roles? Entender la importancia de la equidad, porque la mujer no puede ya encargarse de todo lo que se está encargando. ¿A qué me refiero? La pandemia vino a generar menos trabajos, más desempleo, y desafortunadamente quienes más perdieron su empleo fueron las mujeres. Ahora, la mujer que siguió teniendo, digamos, su empleo, muchas veces podían hacerlo desde la casa, muchas veces no, tiene dos responsabilidades, cumplir con el trabajo laboral y tener a sus hijos en su casa. Tener a sus hijos en su casa queriendo educarlos, queriendo que no tengan un atraso estudiantil, un atraso en su formación educativa. Y entonces resulta ser que hay mamás que no nada más ya se les estaba considerando como parte del sector laboral, sino también tienen que tener una responsabilidad en sus casas. Y eso alejó muchísimo a las mujeres otra vez del ámbito laboral. ¿Qué está pasando? Muchísima afectación por economía. Como justamente les explicaba, que el sector informal es quien más contrata a mujeres de manera informal. Quienes primero terminaron de tener trabajo o quienes primero dejaron de contratar como tal es el sector informal. Ese fue el primero que dejó de pagar o dejó de contratar. Entonces, quien más afectada se vio sí fueron las mujeres. Las mujeres que ayudan en la casa, las mujeres que están en la guardería, las mujeres que están muchas veces de enfermeras. Obviamente, se piensa que las enfermeras están contratadas de manera formal, pero muchas no. Muchas maestras. Existen muchísimos puestos en el ámbito informal que se tuvieron que perder por la crisis y las más afectadas fueron las mujeres. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos buscar hacer para reactivar a la mujer en la economía después del COVID o durante el COVID? Es exigir al gobierno nuevas leyes. ¿Y a qué me refiero? A estímulos fiscales, probablemente a buscar que la mujer pueda pedir préstamos, pueda con bajos recursos solicitar apoyo económico para ver crecer a su familia o para las necesidades básicas de su familia. Se piensa que la pobreza extrema y la pobreza extrema se entiende como ni siquiera poder cubrir las necesidades básicas. Esa es la diferencia entre pobreza extrema y pobreza. Y se cree que esta brecha entre pobreza y pobreza extrema va a crecer muchísimo. Y entonces, ¿cómo una mujer sin trabajo por haber sido arrastrada en este sector informal después de la crisis del COVID-19? ¿Cómo va a cubrir las necesidades básicas? Y eso es como que lo que debemos de enfocarnos en tener políticas sociales, políticas donde ya hayan guarderías mucho más especializadas, donde la mujer pueda tener acceso a salud, acceso a políticas financieras, etcétera. Otra cosa que vino a traer el COVID-19 fue un descuido de la mujer en temas de ginecología. Como se le ve al coronavirus como mucho más impactante o una emergencia, lo cual sí es, nos mantiene a las mujeres un poquito no enfocadas en todas las otras necesidades que sí teníamos, de revisiones anuales, de seguimiento de algunas complicaciones en matriz o en embarazos o en cáncer de mama, etcétera, en papá Nicolau, etcétera. Todo eso la mujer lo dejó al lado, le quitó importancia. Y esto va a traer muchísimos problemas de salud a la mujer, muchísimos. Están habiendo embarazos no planeados, falta de conocimiento de lo que está pasando en tu cuerpo, etcétera. Y creo que va a traer repercusiones importantísimas. ¿Qué podemos pelear después del COVID? Se le debe de ver a la mujer mucho más fuerte en términos de capacidades. Se entiende que el hombre está más especializado en educación profesional, pero no en capacidades. Entonces, lo que debemos de apoyar son leyes que se vea a la mujer igual de capacitada, igual de especializada que un hombre. Y esto viene una carga importantísima de querer a la mujer en puestos importantes, buscar que la mujer participe activamente en el gobierno, buscar apoyo financiero del gobierno a mujeres que quisieran especializarse en carreras universitarias. Falta mucho por hacer. Hablando de qué nos va a dejar el COVID a la mujer, pues nos va a dejar que se está hablando de que en promedio 11 millones de niñas no regresen a la educación, no regresen a estudiar. ¿Y por qué? Porque existe una urgencia mayor que educarte, que es comer y vivir. Entonces, estas niñas van a tener otra vez que ser parte del sector informal, laboral informal, para poder traer recursos a la casa. Cuando antes ya estaban activamente participando en la vida estudiantil, estaban estudiando, no tenían que buscar fondos ni recursos, actualmente con esta crisis económica estas niñas no van a poder regresar a estudiar, van a tener que regresar a trabajar y buscar qué comer, qué vestirse, qué vivir, como las necesidades básicas. Los hombres que están siendo desempleados a raíz de la crisis se han visto un poco más favorecidos. ¿Por qué? Porque hay planes gubernamentales en donde el sector de construcción o sector de manejo de crisis lo están manejando los hombres. Entonces, aunque sí existe un gran desempleo de hombres, ellos van a ser los primeros en ser contratados antes que las mujeres. Eso es un hecho, es una realidad. Bueno, esta crisis esperemos y si lo tomamos como bien podría representar una oportunidad de ver realmente en dónde estábamos la mujer parada, en ver que se necesita la participación de un hombre, que se necesita eliminar estas ideologías de diferencia de género, que se necesita incluir a la mujer. El hombre ya no puede ser solo el que mantenga económicamente al país, ya se necesita a la mujer. Pero para que la mujer participe, la mujer necesita protección social, guarderías, asilos, ser parte de un sector formal en donde si un día se enferma pueda ir con permiso y con día pagado a revisarse. Entonces, ya no va a existir un mundo en el que las políticas apoyen más a los hombres. ¿Por qué? Porque se va a necesitar de la mujer también para la reactivación económica, eso es sin duda. tenemos que empezar a ver al hombre capacitado en temas que ha estudiado, pero no porque la mujer no pueda, sino porque la mujer no ha tenido acceso a eso. Entonces, tenemos que empezar a ver a un mundo en donde el acceso de la mujer y el acceso del hombre a temas especializados, a educación de una carrera igual. ¿Por qué? Porque el hombre también debería ya de estarse viendo como partícipe del núcleo familiar también. No siendo un hombre trabajando de 5 de la mañana a 8 de la noche, hay días en los que los hijos ni siquiera ven a los papás y esto los aleja, los aleja de una realidad y aleja al hombre como tal y acerca a la mujer más por todas las necesidades que se tienen en una familia. Bueno, y queriendo concluir todo este tema, quisiera yo hablar de, como les dije, el después de la pandemia, post-pandemia, ¿qué vamos a tener que hacer si queremos un éxito? O sea, si queremos sacar un poco de provecho de esta crisis, lo que deberíamos ya de empezar a hacer es buscar apoyo del gobierno para centros infantiles y así que la mujer tenga posibilidad de regresar al ámbito laboral, ampliar licencias de maternidad y paternidad, verlo de igual, quitar de manera general el ver a los roles del hombre y la mujer diferentes y esto es personal, esto ya no es echarle la culpa al gobierno y esto ya no es echarle la culpa a la historia, es actualmente seguimos con una idea de que el hombre y la mujer realmente no tienen los mismos papeles en género, que existe una diferencia entre el hombre y la mujer, sin duda la existe, pero hablando en ámbitos laborales no debería existir, tenemos que fomentar flexibilidad laboral, que se entienda al ser contratante, que se entienda la importancia de la mujer al dar a luz sus necesidades, muchas veces contratantes, empresarios importantes con toda la educación del mundo no tienen la educación o el conocimiento de las necesidades de una mujer, eso sí es diferente, sí es diferente las necesidades de una mujer con las necesidades de un hombre, aunque queremos equidad, tenemos que entender cuáles son las necesidades de cada uno para poder contratarlas y tener flexibilidad en propuestas, en leyes que exijan a la mujer lo que realmente necesita y lo que no, revisar políticas públicas de seguridad, más que nada principalmente, actualmente hemos visto feminicidios de manera importantísima, no, a la mujer se le, digo, vivimos en un país, México podría yo decir que es un país un poco machista, en donde al hombre se le ha dado la la posibilidad de hacer, digamos, no lo que quiera con la mujer, pero manejarla a su antojo y eso debe de erradicarse sin duda y tenemos que exigirle al gobierno seguridad, seguridad para la mujer en transporte, en las calles, en los trabajos, muchas veces la mujer ha tenido que salir de trabajos por verse vulnerable, físicamente acosada o verbalmente acosada y no hay, no existen leyes que apoyen específicamente al sector de violaciones a la mujer y eso hay que fomentarlo sin duda. Tenemos que proporcionar información, garantizar información, educación para la planificación de la familia, muchas veces esta falta de educación que tiene hombres y mujeres porque viven en la pobreza, no se tiene la información que se necesita para la planificación familiar y al no tener esa educación pues vienen problemas enormes, de tener familia sin poderla cuidar en tiempo y en dinero, etc. Creo que ya la brecha de educación la tenemos que empezar a reducir, digamos que toda la sociedad tenga acceso a una educación buena, una educación de calidad y esto nos va a ayudar a que se empiece a quitar esta brecha de igualdad de género, ¿por qué? porque pues vemos países como Finlandia, Islandia, Suecia, en donde la equidad de género se está reduciendo, o sea, perdón, está habiendo mucha más equidad de género y vemos que son países mucho más educados, ¿no? Entonces, es un impacto, es un, queremos un país mucho más educativo, mucho más especializado, con mucho más educación, esto va a llevar a que exista más equidad de género, es como una respuesta a, y esto lo tenemos que hacer ya de manera urgente y repito, si queremos tener éxito en temas de economía y de inclusión, después de la pandemia tenemos que empezar a ver a la mujer como parte de la solución. Muchas gracias. Gracias.